¡Suscríbete! Absolutamente nada Todo es directamente desde la página web O inclusive me creerías que la siguiente intro la hice en menos de 5 minutos y sin descargar ningún programa Así que nada, si quieres aprender a hacer intros para tus videos o intros para tus directos de Twitch Quédate viendo este video Bueno pues yo les traigo el siguiente editor de video El cual es InVideo que es completamente gratis a excepción de ciertas funciones que son premium Como algunos editores de videos Pero la principal ventaja es que no tienes que descargar absolutamente nada Todo es directamente desde la página web Así que si tienes una PC del gobierno o la PC que tengas Realmente vas a poder editar tus videos con este programa O más que dicho programa con esta página Ya que también tiene más de 5 mil plantillas personalizables Que tú puedes mover absolutamente todo Textos, imágenes, video, música Absolutamente todo es personalizable Como podemos ver aquí tenemos ciertas plantillas ya hechas Como estas de por aquí Inclusive acá tenemos esta de la serie de Dark Que tú puedes personalizar a tu gusto como tú quieras Con los textos, con las imágenes Y aquí viene lo interesante Cosillas de gaming Cosillas que tú puedes utilizar para tus directos de Twitch Ya sea cuando vas empezando directo O imágenes de finalización O inclusive una intro para aquí para YouTube Como tú lo quieras poner Así que nada, ahorita les voy a mostrar Cómo es que hice la intro que vieron al principio del video Pero como les digo pueden ocupar cualquier plantilla Y realmente hacerla a su gusto Así que nada, como podemos ver aquí Aquí está la plantilla que de hecho se llama Retro Glitch Inclusive cuando le cliqueamos nos pone cierta previsualización Sobre lo que es la plantilla para tú poder editarla a tu gusto Le cliqueamos y dato interesante Como podemos ver aquí nuestra previsualización Y también tenemos para ciertos formatos Ya sea el formato, ahora sí que el formato para YouTube Formato para Twitch, el formato ahora sí que horizontal El formato cuadrado y que también viene ya Digamos que renderizado Ya viene ajustado todo Y también el formato vertical Ya sea para YouTube Shorts Para TikTok o para diferentes cosas Ya completamente lo hace la página En este caso como es para Twitch Vamos a poner el formato ahora sí que horizontal Le damos aquí en Use This Template Y como podemos ver aquí ya estamos en el editor de video Si ustedes ya están familiarizados con lo que son los editores de videos Podrán ver que es muy similar a otros editores La ventaja es de que no tienes que descargar nada Todo es directamente desde la página web Obviamente mientras mejor internet tengas Mejor te va a ir a esta página Mientras peor internet tengas Obviamente te va a ir un poquito peor Un poquito más lagueado Y las redes sociales Así que vamos a editar todo para que quede a nuestro gusto Y también pues que quede en la versión española Vamos a dar aquí doble clic en donde dice stream Y como vamos a ver aquí nos pone la barra Para poder cambiar el texto Vamos a poner aquí Comenzamos O como tú lo quieras poner Comenzamos en Y acá vamos a poner en breves Y tú me puedes decir Oye Edu no me gusta este color rosita que está acá Me gustaría a lo mejor un color que sea un poquito igual A lo mejor un poquito verde Cosías así No te preocupes Como les digo todo es personalizable Y realmente es muy sencillo de hacer las cosas Simplemente damos aquí donde dice fill color Y podemos seleccionar el color que tú gustes En mi caso no sé si dices Sabes que un moradito me gusta un poquito más Vamos a ponerlo ahí moradito Como tú lo quieras personalizar Eso con todos los textos que ves en pantalla Vamos a cambiar también esas redes sociales Tanto la de YouTube como la de Twitch Aquí le clickeamos doble clic como les digo Y vamos a ir borrando En este caso vamos a poner aquí nuestro canal de YouTube Edu2070 Y también acá nuestro Twitch Ya una vez que tengamos las redes sociales Simplemente como podemos ver aquí nos pone UvLab logo para subir nuestro logo o la imagen que tú quieras O si no quieres imagen simplemente lo puedes borrar En este caso aquí subimos nuestra imagen Le damos aquí en donde dice abrir Obviamente se va a tardar un poquito en lo que carga la imagen Y como podemos ver ya tenemos aquí lo que es nuestra imagen En el ejemplo que les mostré al principio Tengo la imagen que tengo en mi Twitch Y como anteriormente ya la había subido Pues aquí nos pone todos los recursos Como les digo todo se guarda automáticamente en la página Así que simplemente con un par de clics Y se va a cambiar la imagen Y como podemos ver aquí abajito tenemos ese texto Simplemente vamos a borrarlo Y vamos a poner aquí nuestro nombre O lo que tú quieras poner O en caso de que no quieras Pues simplemente borramos todo para que no aparezca Y así de fácil y sencillo Ya tenemos nuestra plantilla completamente personalizable A nuestro gusto en menos de 5 minutos realmente Ya simplemente es cosa de regresar para ver el video Y como podemos ver dato importante La imagen que agregamos al final Se agregó a todas las escenas que llevaban la imagen Le damos aquí play Y como podemos ver igual Igual podemos ver este texto Igual podemos hacerlo De hecho vamos a hacerlo para que sea bastante mejor Doble clic como lo vuelvo a repetir Y vamos a poner aquí nuestro nombre Edu2070 Listo Le damos play Y ya tenemos nuestra plantilla Comenzamos en breves Y tú me puedes decir Oye Edu no me gustó esa canción La verdad me gustaría utilizar otra canción O no vienen otras canciones No te preocupes InVideo tiene una biblioteca Con más de 8 millones de imágenes Videos y música Que puedes ocupar para tus videos En este caso simplemente aquí Cliqueamos en donde viene la canción Y le damos aquí en la parte de editar Como podemos ver aquí Nos arroja lo que es este menú Y simplemente aquí le damos en eliminar Y automáticamente se elimina la música Y tú puedes poner la música que tú quieras Simplemente para agregar la música Vamos aquí al apartado de música Y como podemos ver aquí tenemos Muchísima música disponible O inclusive música que tú quieras subir Desde tu propia PC Simplemente clicamos aquí Donde dice upload music Buscamos la canción que tú quieras Ahora sí que en tu computadora Y la subimos directamente a InVideo En mi caso no me gusta que tengan canción Ya que va para mis directos en Twitch Así que lo dejamos sin música Y como le había mencionado al principio del video También hay ciertas características Que son premium Pero la ventaja de InVideo Es de que puedes compartir tu cuenta Si una persona se hace miembro Puede compartir esa cuenta Con 10, con 5 O con las personas que él quiera Y también se utiliza mi código de descuento El cual es Edu20 Pondrán un 20% de descuento En la página Si se quieren hacer Digamos que la versión premium Y una vez que ya hayamos terminado De editar nuestro video O lo que estamos editando Simplemente vamos aquí Donde dice download and share Y como podemos ver Tenemos sus opciones Lo que es 720 y 1080 Como tú lo quieras renderizar Cabe aclarar que ciertas funciones Son premium ¿Ok? Así que bueno Simplemente vamos aquí en 1080 Y le damos aquí a exportar Obviamente ya esto depende directamente De cuánto internet tengas Y bueno Te va a ir un poquito mejor O se va a tardar menos O se va a tardar un poquito más Y de hecho actualmente En la página Hay más de 25 mil usuarios Así que la verdad Es una página Bastante pero que bastante confiable Y no solo eso Sino que también tiene soporte 24-7 Por si tienes alguna duda O por si te pasó algo en la página Tienes ahí el soporte Y listo Después de ciertos minutos Como podemos ver Aquí ya tenemos Lo que es nuestra intro Que nos tardamos Menos de 5 minutos En realmente editarla Con las plantillas Que ya vienen Como les digo Más de 5 millones de plantillas Que puedes utilizar en tus videos Y ya una vez que ya lo tengas Simplemente vamos aquí Donde dice Download Para descargar en tu computadora Y poderlo poner en tu OBS Donde tú lo quieras poner Y también una de las mayores Ventajas de InVideo Es que si dejaste algún video Medias O cosillas así Al principio de la página Te va a poner tus proyectos Que anteriormente editaste O que dejaste incompletos Como podemos ver Aquí tengo ciertas plantillas Que anteriormente estaba editando Cosillas así Inclusive aquí nos pone la fecha Editado hace 26 minutos Editado hace una hora Editado hace un minuto Que fue el video que hicimos Simplemente le damos aquí Donde dice Edit now Esperamos a que cargue Obviamente Y ya una vez que cargue Ya tenemos aquí el video Y no sé si lo dejamos Que nos faltaba una imagen O algún texto Lo que sea Lo podemos finalizar después La verdad es una ventaja Muy pero sumamente buena Que todo es directamente Desde la página Como lo voy a repetir No tienes que descargar Absolutamente nada También les recuerdo Que pueden ir a suscribirse Al canal de InVideo Si es que quieren más tutoriales O inclusive seguirlos Por su página web Si quieren más tutoriales O más consejos Sobre la plataforma Porque como lo voy a repetir Es una página sumamente completa Que te puede ayudar bastante Tiene muchísimas plantillas Personalizables Y que realmente te ayudan bastante Y puedes editarlo Sumamente fácil Así que nada Si les gustó este video No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse al canal Si es que no lo están Y también si quieren Que les traiga más videos Sobre InVideo Porque puedes hacer Muchísimas cosas Puedes hacer inclusive Alertas Animaciones para tus directos Realmente es un editor Sumamente completo Y si quieren que les traiga Más videos Sobre esta plataforma Dejen muchísimos likes Y también déjenmelo acá abajo En los comentarios Así que nada Eso fue todo por el video de hoy Yo me despido Y sin nada más que añadir Nos vemos hasta la próxima Bye Whoop